El Depredador Emocional o Vampiro Emocional ¿Quién es el Depredador Emocional? Pues es este ser humano o persona que genera un ciclo de sufrimiento intenso en otra persona debido a sus posturas, actitudes o comportamientos con la misma. Es una persona que sufre un trastorno de personalidad y que lo aplica especialmente a su pareja. La Depredación Emocional no es un tipo de maltrato físico violento, sino más bien un subtipo de maltrato disimulado, silencioso. Pero mucho más peligroso que el maltrato físico es este subtipo de maltrato psicológico. Pues se torna de hecho más peligroso que el maltrato evidente y violento en la pareja. Este tipo de personas o depredadores, también llamados vampiros emocionales, porque sustraen y aspiran las emociones de su víctima, al contrario de los animales, no depredan al más débil en la naturaleza, sino que el depredador humano busca a los más aptos, a los pares más aptos, a los humanos que gozan de personalidades bondadosas y generosas para hacerlos sus víctimas. Estos son los que llaman más la atención, este tipo de personas. Los optimistas, las personas llenas de vida y con fuerza espiritual, son las víctimas o presas predilectas de un depredador humano. Y esto se debe, en pocas palabras, a que estos trastornados mentales no han tenido estas cualidades. Bien decíamos, la bondad, la generosidad, el optimismo, nunca han estado llenos de vida y jamás han tenido fuerza espiritual. De aquí que busquen a personas que tienen estas cualidades porque anhelan mucho tener esto y envidian este tipo de cualidades y a estas personas vitales y buenas. De aquí que las conviertan en sus víctimas. Este tipo de depredadores han sufrido una desconexión con sus emociones en su niñez. Y esta es la razón de que se comporten así y traten a las personas con esos objetos, podemos decir, egoístas, egocentristas y destructores. Son traumas adquiridos los que han llevado a estas personas a ser así porque su necesidad de destacarse en la infancia fue inhibida por alguna razón. No pudieron hacerlo y entonces quieren hacerlo con mucha más fuerza, destacarse y estar por encima de los demás en su juventud o en su adultez y hasta aún en su vejez. Decíamos que las personas alegres y bondadosas son las víctimas predilectas de los vampiros emocionales de este tipo de trastornados puesto que ellos los buscan para aspirarles, sustraerles eso que envidian. Esas emociones tan bonitas como son la bondad, la benignidad, el optimismo y por excelencia la fuerza espiritual. El entorno del depredador es afectado por su comportamiento, pero de manera especial afecta a su pareja. Porque este tipo de personas necesitan estar muy cerca y tener mucho tiempo para trabajar con su víctima. Y esto en una relación de pareja pues se da mucho. El vampiro emocional vincula la seducción a sus planes para poder depredar a una persona y destruirla. Cabe destacar que ese es el principal objeto y fin y término de un depredador. Por arruinar la vida de la pareja para eso están aquí en la tierra. Y hay muchos especialistas y psicólogos que los determinan no como humanos en realidad. Y dicen que ellos no tienen alma. Y yo personalmente les creo. Han venido a este mundo a destruir a las otras personas. Y gracias a sus complejos y baja autoestima pues lo logran. Por eso insto a las personas que a través de esta información y de este podcast ubiquen un depredador emocional, un trastornado de este tipo en su vida para que huyan de él y lo eviten. Pues en fin, este es el propósito de estas breves reseñas o podcast de este canal. ¿Por qué se caracteriza o se caracteriza más bien la depredación de este tipo? ¿Por qué es invisible? No es evidente para las personas que rodean a las víctimas, podemos decir para los observadores. Lo que hace la diferencia con el maltrato físico y violento, con el maltrato general que estamos acostumbrados a mirar. Este es un maltrato y una depredación silenciosa, silente. Y el depredador emocional va a pasar siempre gracias a este ardid de la invisibilidad por una persona normal. Gracias a este método de la invisibilidad que siempre va a buscar ponerlo en ejercicio. Pero su objetivo igual va a ser, aunque pase por una persona normal y de buena conciencia moral, porque repito, esto lo hace en silencio, su objetivo siempre va a ser el desmoronamiento psicológico y social de la víctima. También podemos decir moral. Y si es el caso, llevar al suicidio a la misma. Llegan a ese nivel de destrucción. Quieren destruir a los demás porque piensan que ese es un sistema compensatorio a su baja autoestima, sus complejos de inferioridad y la angustia existencial en la que ellos mismos viven. Es el mismo complejo de inferioridad el que los hace arrogantes y grandilocuentes. Habíamos dicho como un mecanismo compensatorio, pero que está destruyendo a gran parte de las personas que tratan con estos. Podemos decir enfermos o dementes. Que no es fácil ubicarlos. Que no es fácil ubicarlos. Podemos tener algún familiar, nuestra misma pareja. Puede ser un depredador. Pero siendo un tipo de maltrato, pues se camuflan dentro de la sociedad y igual van a lograr el desmoronamiento psicológico de sus víctimas. ¿Cómo tratan a una víctima los depredadores humanos? Pues por excelencia la desprecian, la humillan y la ningunean. Lo que lleva al desquicio de la víctima partiendo de que esta es una persona sana psicológicamente y que goza de una buena salud mental, pero que gracias al contacto con su víctima, pues logran caer en el desquicio. También sería bueno mencionar que las víctimas de un depredador humano generalmente son personas empáticas y que tienen alta percepción de los sentimientos del otro. Lo cual no tienen de ninguna forma o por ningún lado los depredadores, este tipo de trastornados. Y esto también envidia mucho este tipo de personas. Seguimos. ¿Dónde inició la situación traumática para el depredador? Decíamos, pues es que estos sufrieron una desconexión entre sus emociones y su mente. Entre el cerebro límbico y el córtex cerebral. Entre la parte emocional y racional de su cerebro en su infancia, por traumas adquiridos. Pueden ser también situaciones de genética, patrones genéticos, que luego despiertan estas personas. Pero que son alimentados por la imitación aprendida dentro de su familia en la infancia, la pubertad y parte de la adolescencia. Esta desconexión, como decíamos, emocional entre su cerebro límbico y el córtex. Los lleva a ser hipócritas y falsos, pues fingen en la mayoría de las ocasiones las emociones de su paro, o sea, de su pareja. Si la pareja llora, ellos también lloran. Si la pareja ríe, ellos también ríen. Pero buscando mimetizarse y confundirse con ellos y lograr engañarlos para después con sus actitudes díscolas y desquiciadas, lograr desmoronarlos a estos mismos psicológicamente. Este tipo de personas y de trastornados, hablamos de los depredadores emocionales o vampiros emocionales, desprecian profundamente a su víctima y la envidian. Envidian todas las actitudes y las pasiones altas y bonitas que ellos manejan, sus víctimas. Y también anhelan todo lo que las víctimas poseen y ellos no tienen. Dentro de estas posesiones también podemos incluir las materiales, ¿cierto? Quieren quedarse con todas las posesiones materiales de su víctima. Y cabe destacar que estas personas son sacos de resentimiento y de rabia. Estos trastornados se enmascaran, están enmascarados, camuflados detrás de la fachada de ser buenas personas y tener una buena conciencia moral. Se presentan así como personas bondadosas, lo cual no son porque son depósitos de resentimiento y de rabia. Un tipo de personas de estas, y hablo de los depredadores humanos, toma bastante tiempo para elegir a su víctima. Eso es importante conocer. Se toman bastante, bastante tiempo para identificarla. Y generalmente en el noviazgo no manifiestan este tipo de comportamientos. Pero cuando ya formalizan la relación, es ahí donde se muestran. Y empiezan a aislar a la víctima de su entorno familiar. Hablo también de sus amigos y de las personas que ellos conocen. A base de engaños, paralizan a la víctima en su autoestima y en su personalidad. Y después de paralizarla y aislarla, después de congelarla a nivel psicológico y social, estos mismos depredadores se erigen como los salvadores de la víctima. Fíjense en qué nivel de hipocresía y de engaño. Después de haberla paralizado y de haberla arruinado psicológicamente, y si es posible física y económicamente, se erigen ellos como el salvador. Pues es parte de su plan y de su logística, buscando destruir a la persona empática que es su pareja. Ahora, es por esto que, perdón, un depredador de estos presenta dualidad en su comportamiento. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, hablamos de la dualidad de personalidad o la razón de tasa variable que presenta el depredador ante la víctima después de que ésta ha asumido una misma postura o situación. Podemos ejemplificarlo. Si la víctima entra a su casa, regresa, entra y saluda con mucha alegría y con mucho ánimo, en ocasiones este tipo de trastornado le responderá con un beso y un abrazo y otras veces lo gritará y lo insultará. Esto recibe el nombre de dualidad de personalidad y respuesta de tasa variable. Sin duda, esto produce un desquicio profundo en la víctima y lo lleva a la disonancia cognitiva, al no poder hacer la diferencia entre la realidad y la fantasía con terribles consecuencias. Otra situación que se presenta en la pareja es que el depredador nunca va a permitir a la víctima que ésta se aleje del depredador o se escape como algo curioso o raro. El depredador sí hace lo que a él le da la gana. Es más, se aleja él mismo de la víctima, pero no permitiendo que ésta se escape, que se salga de su control. Así sea a larga distancia, pero siempre lo va a tener controlado porque lo considera de su propiedad, porque lo considera suyo. Pero bueno, esto se da después de haberlo paralizado psicológicamente como les compartía. Y hablando de compartir, los depredadores humanos comparten con los narcisistas, que es otro tipo de trastornados, la necesidad de ser admirados y ansían mucho el éxito y el poder. Esto comparten con el narcisista estas características. Entonces, aparte imagínense de ser tan atroces para sus parejas, les exigen que ser admirados y que las víctimas coloquen los canales o los ayuden a llegar al éxito. Y al poder, eso también parte de su baja autoestima y complejos de inferioridad. Esto lo hacen como un mecanismo compensatorio a toda la angustia existencial en la que viven. Y podemos encontrar de eso muchísimo en la sociedad del día de hoy. Si analizamos bien nuestras mismas parejas, pueden serlo. Y fatalmente también nuestros hijos. Entonces es mejor que nos informemos y reaccionemos a tiempo ante este tipo de trastornados o de situaciones. ¿Cuál es el entorno en el que más humillan en la pareja? Los depredadores. Porque ese es el plato selecto, la especialidad del depredador, humillar a su pareja. Pero hay un área en que el depredador humilla más a la pareja. Y es en la conducta sexual. Es muy controlador y violento al respecto y trata de dominar a la pareja en el sexo. No se presenta cariñoso, no se presenta tierno, sino con un carácter violento y controlador. Pues dentro de las fases que maneja o facetas el depredador con su víctima, podemos decir que la final es el descarte o el desprecio. Pero, pues ellos, los depredadores, no nos ven a los otros humanos como objetos. Y de hecho, los especialistas como son los psicólogos y psiquiatras, a ellos no los ven como seres humanos. Y los llegan a comparar con seres espirituales malignos y hoyos negros, huecos negros que aspiran todo lo bueno de otras personas. Bien, todas estas situaciones de comportamiento bajo del depredador hacia su víctima crean en ella misma una dependencia emocional. Y esta es otra fatalidad. Se vuelve la víctima dependiente emocionalmente del depredador. Porque en la ausencia de emociones de este mismo, del depredador, pues el ser empático que es su pareja trata de crear emociones en él mismo. Y eso lo que hace es hacerlo dependiente del vampiro emocional. Y finalmente la víctima no llega a sentir ni odio ni amor auténtico por él, por el trastornado. Pero al mismo tiempo no consigue desligarse de él. Es muy difícil desligar a una persona que ha caído en esta espiral descendente a nivel psicológico con un trastornado de estos. También el vampiro emocional vigila mucho a la víctima y no le permite actuar libremente. Siempre va a estar muy, muy vigilante este tipo de ser para con su víctima. Y ya lo decía yo, ellos hacen lo que quieren, lo que les viene en gana. Pero al mismo tiempo tienen oprimido y subyugado a la víctima para que no haga nada. Y así poco a poco van destruyendo su humanidad, su personalidad y hacen que la víctima pierda su identidad. Los tipos de depredadores emocionales pues pueden ser el despótico, que es muy arrogante y grandilocuente. También está el responsable que comete muchas, muchas irresponsabilidades en su vida. Actos irresponsables y lógicamente no se hace, valga la redundancia, responsable de ello. También está el seductor que a través de su belleza y de su físico somete a las víctimas. Está el culto, que siempre va a estar tratando de colocar sus conocimientos por encima de los demás. Está el silente y disimulado, como uno de los más peligrosos, no se hace ver, pero generalmente en un entorno cerrado e íntimo. Ejerce todo este maltrato sobre su víctima y lo termina destruyendo. El generoso, de muchísimo cuidado, porque siempre está dando, dando, dando. Pero lo que pide a cambio, pues acaba destruyendo a su víctima. Siempre va a pedir algo a cambio y va a ser algo maligno, definitivamente. Está el simpaticón, el jocoso, el que a través de esta personalidad creada, de este ego creado, creado histriónico, finalmente va a causar mucha depresión en su víctima, porque en cualquier momento va a cambiar de toda su actitud de simpático en una actitud déspota y cruel. Y está el perverso, que este sí viene a ser el más peligroso porque proyecta su manipulación en la víctima y es muy proyectivo y le enseña a la misma víctima cómo maltratar y manipular. Entonces finalmente lo acaba acusando que él es el manipulador, muy peligroso, en definitiva. Ahora, hablemos finalmente del método, la forma en la que una persona puede escapar de un manipulador y recuperar su salud mental. Bueno, pues la única forma para que las personas que han sido víctimas de este tipo de trastornado salgan de esta situación es a través de la ayuda del exterior, de una ayuda que va de afuera hacia adentro. No definitivamente pueden a través de la meditación y estas técnicas desde el interior hasta afuera, no. Es recomendable que reconstruyan su percepción como ser, percepción personal. Y para esto una recomendación que hacen los especialistas en la materia es que busquen a personas de su familia o amigos confiables y tengan comunicación constante con ellos, les cuenten su caso y así dulcifiquen la situación y empiecen a liberarse poco a poco. Pero acto seguido van a tener que consultar a un psicólogo, pues necesitan subir su autoestima y esto para esto sí tiene el psicólogo a través de sus terapias capacidad. Porque eso es lo que se debe buscar, subir la autoestima de inmediato y el aprecio por sí mismo. Ya esta persona que ha sido víctima de un depredador, pues siente más bien el desprecio por sí mismo y puede llegar de hecho al suicidio, que es el término, es el fin que busca un depredador de estos para quedarse con todo lo que tenía su víctima, incluyendo sus posesiones. Y ya después de que le ha sustraído todas las emociones, entre comillas sustraer porque ellos no son capaces de recibir las emociones, este tipo de trastornados entonces van a buscar que se suiciden para finalmente quedarse con sus posesiones y con los hijos que tienen si este es el caso con la víctima. El contacto cero, importantísima, romper ese contacto y verse lo menos que se pueda la víctima con este tipo de personas, a eso se le llama contacto cero y si ya tiene que verse por situaciones como son los hijos o negocios o que comparten los saberes y las pertenencias, pues aplicar el método de la piedra gris siempre estar en una actitud ni alegre ni triste, sino más bien seria tener poco contacto verbal con el trastornado, evitar el contacto visual porque estas personas tienen una capacidad especial para hipnotizar a través de sus ojos y así con el contacto cero ir buscando libertad y concientizarse de que lo mejor es huir de estas personas para poder rehacer la vida y volver a sus inicios donde se sentía una alta autoestima y aprecio por sí mismo así que este fue el objeto de este corto podcast llevar a los escuchas a un conocimiento de otro tipo de trastornados en nuestra sociedad también vamos a estar mirando a los narcisistas y a los psicópatas en adelante es por eso que les agradezco muchísimo que hayan escuchado este audio y recordarles que el objeto del mismo es causar claridad en las mentes porque en muchas ocasiones nosotros vivimos con este tipo de personas y pensamos que entre comillas son personas normales o tal vez las dejamos entrar en nuestra vida porque nuestros mismos padres han sido personas que han sufrido este trastorno y que tal vez por erigirse como salvadores nuestros pues nosotros hayamos aceptado esa dualidad de comportamiento y esos maltratos y esas humillaciones o tal vez nuestra misma pareja nos haya redundo humillado sexualmente y nosotros hayamos confundido esto con sexo duro o placentero pero a veces nos han vigilado mucho y decimos no, esto es una cuestión simplemente de celos y así son todas las mujeres o todos los varones si no recuerden, estas personas son sacos de resentimiento y de rabia y es bueno informarnos, ubicarlos y saber que esto no está bien que no está bien para nuestras vidas que debemos cambiar bien sea de pareja o de entorno social no dar la oportunidad a que estas personas por la cercanía y el tiempo pues nos trabajen porque el complejo de inferioridad de ellos nos va a destrozar nos humillan y nos ningunean recordemos que ellos sufrieron una desconexión entre sus emociones y sus sentimientos entre su juicio y la toma de decisiones el uso de razón está casi atrofiado en este tipo de seres hablo del depredador emocional pues eso es todo, muchísimas gracias los invitamos para que nos sigan consultando en este canal y son nuestros mejores deseos para aquellos que nos buscan y a través de estas cortas reseñas buscan mejorar su modus vivendi y su calidad de vida muchísimas gracias y hasta pronto gracias